Muy buenos días con todos. Les agradecemos mucho su oportunidad y el haber venido aquí a la Embajada de Suiza en este día tan importante para nosotros. Vamos a comenzar nuestra jornada, pero antes de esto queríamos pedirles por favor que pongan sus celulares en modo silencio y así todos vamos a poder estar atentos a las presentaciones. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de nuestro Embajador, Marcus Alexander Antonieti, en nombre de la Cooperación Suiza. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Me imagino casi una de las últimas reuniones antes de Navidad y también yo le agradezco, gracias por su puntualidad, que también sirve al excelentísimo ministro que tiene otras citas después. Entonces, excelentísimo ministro Llanes, ministro de Villegas de Construcción, estimados miembros de las diferentes agencias, miembros del Grupo Agua. Yo le estoy cordialmente a la bienvenida de la Embajada de Suiza en nombre del gobierno suizo y de sus dos agencias de cooperación, SECO y COSUDE, que están presentes. Me imagino que todos conocen a los señores Pullman y Yaki, los directores de nuestras dos agencias de cooperación y ellos asumen por el periodo del año 2019-2020 la Secretaría Técnica del Grupo Agua. Desde la Confederación Suiza somos conscientes que el agua de calidad es un elemento crucial para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo y es parte de nuestro compromiso contribuir a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y sanamiento para todos y promover cambios en las políticas a nivel nacional y subnacional. Como saben, la cooperación suiza en el Perú data desde el año 1964. Somos presentes en el Perú desde 55 años y desde más de 20 años también a través de la COSUDE se marcó el inicio de nuestra presencia en el sector agua y sanamiento con énfasis en los contextos rurales, potenciando innovaciones tecnológicos y sociales. Son los proyectos Saba y Saba Plus que dan agua y acceso a agua limpia a más o menos, Martín puedes corregirme, casi dos millones de peruanos a través de estos proyectos. Desde años también la cooperación económico, TSECO viene apoyando el sector agua y sanamiento para mejorar la calidad y sostenibilidad de las empresas prestadoras del servicio en contextos urbanos para hacerlo tal vez un poco más simple, pero la COSUDE es un poco más en el contexto andino, en el contexto al interior y el SECO más el contexto urbano. En esta ocasión hoy estamos reunidos para conocer los avances logrados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y presentar los temas de interés del gobierno peruano del año 2020 para poder definir una agenda de trabajo conjunta en el Grupo Agua. Estoy seguro que esta reunión contribuirá al logro de las metas del sector y la armonización de la cooperación internacional hacia las prioridades en agua y sanamiento. Para finalizar, yo me permito darles a todos mis deseos, a ustedes, sus familias, sus compañeros y compañeras, espero que tengan muy lindas fiestas y que tengan un buen fin del año y así. Otra vez, gracias por su presencia. Yo dejo la palabra ahora al excelentísimo ministro.